Cualquier sistema que esté conectado a internet está siempre expuesto a amenazas, no importa lo bien protegido que esté, cualquier adolescente sabe que esta afirmación es cierta hoy en día, ninguna barrera de software puede provenir completamente un error humano en el código de programa o en el comportamiento de los usuarios. Podemos creer que simplemente desconectándonos de la internet podremos mantener a salvo cualquier secreto, si no hay internet no habrá ninguna fuga de información. Sin embargo, esto no es así, las técnicas remotas de transferencia de datos adoptadas por los servicios secretos hace mucho tiempo, son cada año más accesibles para los usuarios. Ahora mismo te contaremos algunas técnicas de espionaje que son más comunes. Cualquier dispositivo operativo que esté conectado a una corriente electrónica genera radiación electromagnética que puede ser interceptada por tecnologías de eficiencia demostrada. Hace casi un siglo los servicios de seguridad de los Estados Unidos y la URSS estaban preocupados por estas fugas, y la información que se ha obtenido desde entonces es enorme. Todos los dispositivos funcionan con el mismo principio y generan ruido electromagnético. La diferencia está condicionada por la energía de la señal, que depende de la longitud del cable de transmisión de datos, más corto para los portátiles. Un rayo láser dirigido discretamente al ordenador es un método aún más efectivo para registrar las vibraciones. Los investigadores afirman que cada tecla genera su propio patrón de vibraciones. El láser deberá estar dirigido a una parte del portátil o del teclado que refleje muy bien la luz, por ejemplo, al logotipo del fabricante. Este método solamente funciona en un entorno muy cercano. Intenta que los espías no se te acerquen. El principio del ataque es el siguiente. Se colocan dos ordenadores de mesa uno al lado del otro con una separación entre ellos de 15 pulgadas o específicamente unos 40 centímetros y los sensores de temperatura internos de la placa base de un ordenador monitorizan los cambios de temperatura del otro. El malware ajusta periódicamente el nivel de carga del sistema y por consiguiente produce una señal de calor modulada. El segundo ordenador lee y descifra y envía los datos a través de internet. Música 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 Gracias por ver el video.